Bueno, bueno, ahora vayan a dormir, ¿dale? Dale. ¿Estás mejor vos? Sí. ¿Seguro, no? Sí. El romántico, sensible, dulce, casi cursi. Él no ve a la mujer como objeto. Necesita que haya amor para tener algo con alguien. No te mentiras. Sí, vayan, dale. Bueno, chao. 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 Sos un tierno. Un amor por lo que se ve. Sí, bueno, las apariencias engañan. No creo que seas de los que engañan. Te veo fiel, sensible, familiero. Vas a ser un gran padre, se nota. ¿Sabés qué? ¿Qué? Sos el hombre que toda mujer sueña. Tronco, ven y que te quiero decir una cosita. Sí, perdón, ¿eh? Vení. Ergo rebelde, ¿sí? Con la rebeldía de los negros esclavos que vivían en las playas ardientes, ¿sí? Vamos, derecha y una, dos, una, dos, una más. ¡Esa me gustó! Adelante. Con brazos. Quiero ver esa sangre. ¡Andola! ¡Mis parejas! Vamos, las chicas por un lado y chico por el otro. Va, derecha, que no se le con fuerza. Pata, conguear y punto. ¡Hombritos! Estirados. Una fila con los varones. Y las chicas les van a conguear adelante, ¿sí? Delante de ellos. Las quiero ver sensuales. Ardientes. Rebeldes. ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! Quiero sangre negra, no lavandina, ¿eh? ¡Uh! ¡Acá tenemos una combina de raza! ¡Venga! ¡Abriendo caminito! ¡Abriendo caminito! ¡A esta mujer le vamos a ver cómo viene la mano! ¡A ver! ¿Qué le pasa al ángel traidor andá de capa caída? Yo no lo puedo creer. Vos sos mi ramita, ¿entendés? Yo entiendo que vos tenés una identidad, pero sos mi ramita. Fue traición. Tancho, no existe ese dúo musical, ¿entendés? No es traición. Está bien, si querés la cortamos acá. Sí, nuestra amistad se termina acá. ¿Vos me querés dejar? No, no quiero dejarte, no. Pero parecés despechado. No, no, defraudado. Rama, vos sos mi ramón, ¿entendés? Yo te quiero. ¿Seguimos? Somos sos, tío. Habla con el gauchito Gil para que me perdones, dale. Cari, Cari, ni vos te salvás. Son todas unas tramposas, son todas iguales. Sí, remala sola, anda. Sí, dale. Vaya. Che, ¿será contagioso esto del grupo de la trampa, eh? No sé, no sé, ni me importa. Pero escuchá a Testa, Juliet se me metió en el baño, la ducha y me comió la boca. Sí, está como loca, la francesa. Sí, ya sé, ya sé que es Simón. Pero no es tan de novios, encima él no es mi amigo, así que por eso... No, no, pero pará, 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 pará. A mí también se me tiró, está regaladísima la mina. Ok, a ver. Ah, ¿por qué esa cara? ¿Por qué vos se te podés tirar a mí no? A ver, ¿eh? Escucháme, esta mina quiere conga y vos sos más como una onda sui generis. Igual me vas a dar una mano, ¿no? Pero era escena más, era actuación, somos dos actores. ¿O no, gata? ¿Eh? Lo he besado con cara. Ah, no, sí, re increíble fue. No, fue creíble para las cámaras, era como que hubo mucha pasión, ¿no? No, no, no era que ustedes no me iban a hablar más, no era que estaban enojados conmigo. No, no estamos enojados, sí, es como vos decís lo de luz, no estamos enojados. Ahora sí, no es así, sí. ¿Te fijas acá? Chicas, chicas, no soles, afuera, afuera no vamos. Pará, pará, te lo conté. Por mí, ronda la mía. No, mi amor, te necesitas ronda la mía, es exprés. Salí, salí. Chicas, ronda la mía se expresta. No, 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 no. Sube a mi torre y... ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Necesito ronda de amigas! ¡Necesito ronda de amigas! ¡Salí! ¡Otra vez! ¡No! ¡A vos también! ¡Un beso! ¡Último beso! ¡Qué pesado! ¡Dios! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Ronda de amigas! ¡Te vas! ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chau! ¡Chau, Rama! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Paren! 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 ¿Qué? ¿Vos también necesitás ronda de amigas? ¡Chau, Rama! ¡No! 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 ¡Va! ¡No! 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 ¡A ver! ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? ¡Que rompían tanto los bolones! ¿Qué pasa? ¡Julieta se echaba a Tacho! Ahora, vos. ¡Julieta se echaba a Nachito. ¡Vos dos! Dale, vos, vos. Julieta se transó a Tacho. Julieta se agarró a Luca. Julieta se transó a Tiago. No. No. ¿Cómo? ¿Tocas? Lo que quieras. ¿Me querés hacer una pregunta? Eh, sí. Sí, de curiosidad nada más. ¿Vos salís con Simón? No, somos amigos. Cero compromiso. Ah. ¿Por? No, por Tacho. Él quería saber, entonces te vine a preguntar yo. Ah. Yo pensé que me preguntabas por vos. No, yo estoy de novio, sí. Claro. ¿Cómo no vas a estar de novio semejante bombón? Sos dulce y tierno. Yo no sé ustedes, pero estoy indignada. Y eso que vos estás re sola. Chicas, esto es un horror. Tío jamás probaría esa baguette. No la probó. La comió. El gaucho andaba medio de capa caída, pero de ahí... No, la tenía bien levantadita. La capa, chicas. Sí. Porque, aparte, Luca no tiene glamour. No le va a París. Sí, no sé si le va a París, pero la francesita seguro que sí, ¿eh? No, mirá, a Tacho le re va a París, ¿eh? Sí, chicas, tenemos que encararlo. No, pero, chicas, lo van a negar. Son hombres. No, y si dicen que sí, los perdemos. Chicos, esos no tienen que saber que nosotros sabemos, ¿ok? Ahora, qué turro. Comerse a la chica de un amigo, ¿viste? Por despecho, qué turro. Yo no soy el tema, chicas. El tema es la Juliana esa. Jirafa, vos podés hablar con el payaso, ¿no? Y podés preguntarle qué onda con la mina esa. Igual, ojito con el payaso. Chiste, jirafa. Ya sé, chicas. Tenemos que hacer como los perros, marcar bien nuestro territorio. Sí, hay que encararlos. Sin vueltas, pero así hay que encararlos. No, chicas, no. Hay que encararlos sin que se den cuenta. Oh, yo no sé, mentí. ¿Taría bueno que se inviertan los roles? ¿Y si Hass lo encara a Tiago? No, Jasmín, contigo. No, digo, pues viste, después te metes mucho en personajes y mete a conga. Chiste, Hass. Qué gracioso. Bueno, hagamos eso. Bueno, paren. Se va a armar la conga, pero a mi gaucho lo encarro yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Quiero conga por toda la casa! ¡Abran cada uno su puerta que tienen una sorpresita! ¡Vamos, con el ritmo! Aunque algunos digan que la conga es monótona, por lo repetitiva, verán que no lo es, ¿no? Sí, Feli, todo bien, pero este disfraz tiene que ser también. Tiene que ser también y es un vestuario porque hay que comerse al personaje. Sí, mientras no se comen otras cosas, ¿no? Bueno, 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 ¿eh, qué pasa? Ahora vas a decir que estoy gordo también. Sí, muchas veces empachas, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¡Epa, epa, epa! ¡Hasta de chacharallos marcar! ¡Siete, epa! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Costado! ¡Costado! ¡Y uno! ¡Pap, pap, pap! ¡Y dos! ¡Vuelta, pa! ¡Y vuelta! ¡Y vuelta! ¡Y vuelta! ¡Esta es difícil, eh! ¡Y dos! ¡Esa! ¡Bien! ¡Chico, sigo, sigo, sigo! ¡Va! ¡Y dos! ¿Ponga con la franchuta? No, no, ni idea. Por si hicieron amigas. No, ni ahí. Está todo bien con ella, pero es como, a ver, cómo decirte. Es como la conga, ¿no? ¿Qué decís? ¿Rápida y movidita? ¿Cómo estás diciendo chica, está gato? No, sí, la atención. No sigan más con ese verso que después te quise conmigo cualquiera. Yo no me como cualquiera, ¿eh? Repito lo que escucho. Bueno, escuchaste mal, porque nadie más se comió a la francesa salvo Simón. Yo no les creo una goma, ¿eh? Que tiene el vestido robo. ¿Qué es lo que todos nos ponemos a Juliette? No, 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 pará, yo no, yo no. Pero no, no es que no quiero. Además, Vale lo intuye. Lo peor es que todas lo saben. Para mí la flaquita me va a matar. Me mata. Si a mi Vale me corta las ramas, ¿eh? No, y yo no le quiero dar argumentos a la paisa, ¿no? ¿Para qué? Pero ya está, vamos a buscarla, chicos. ¿Vamos a encontrarla? Vamos a encontrarla. Vamos, vamos a encontrarla. Mirá, flaca, la verdad es que no sabemos cuál es tu jueguito, pero... Sí, sí, nos hiciste pisar el palito. Sí, bueno, y las chicas se enteraron, me parece, ¿eh? Y, bueno, como vos hoy estás, pero mañana no estás, entonces nosotros nos tenemos que salvar el cuarito. Sí, sí. Son algoístas, pero es así. Sí, además a Simón ya lo dejaste una vez. ¿Qué sé yo? ¿Le pagamos la terapia y listo? Pero hay que solucionar esto. No te pongas así porque la culpa no es toda tuya. Nosotros también hicimos nuestra parte. No, yo no hice nada, ¿eh? Sí, yo no. Es que no quiera, no es que no quiera hacer algo. Es que... Olvídate, olvídate de lo que te estoy diciendo, ¿vale? Es que no puedo olvidarme. Todo esto fue por mi culpa. Ay, perdón, chicos, y también por la culpa de las chicas. Ay, qué mal. Ay. ¿Y eso me dijo? Que Nachito se le tiró encima. Ay, venga, castigo hace ocho. ¿Qué más te dijo? Dímelo. No, nada. Después me dijo que yo era la que mejor se vestía, que tenía una onda tremenda, una dulce, Julieta, ¿verdad? Sí. ¿Y de Luca qué te dijo? Mirá, Luca tendrá novia, pero parece que quiere divertirse por otro lado, ¿entendés? Sí. Es como, yo no quiero saber nada con él, y menos que se entere su chica, no hay forma. Y con Rama tampoco, ¿no, gata? No, pero no me permitiría romper esa pareja. Yo no tengo nada con él. Ya le dije a tu amiga. Che, pero qué garca los chicos, Luca. Che, ¿y a vos qué te dijo el payasito? Era una pobre víctima al final. Sí, 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 y unos turros los chicos, todos, todos. Sí, ahora pobre Simón, ¿eh? Que el mejor amigo se coma a la novia, la verdad. Yo en verdad lo decía... No, está todo aclarado. ¿Ves a apagar ese teléfono? ¿Va a atenderlo a Tacho? No, 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 a ver, ¿nos puedes ir a ver qué onda con las chicas? Ay, chicos, por favor, dejémoslo así. No quiero más problemas. Sí, pero los problemas los tenemos nosotros. No, no es así. Soy yo la que le caí mal a las chicas. Soy yo, no sé, no sé qué películas hicieron conmigo. Pero yo las escuché hablando muy, muy mal de mí. Muy feo. Por eso les hablé. Quise arreglar las cosas. Quise quedar bien con ellas. ¿Cómo bien? Ellas me pidieron que los tiente, chicos. A ver, pero ¿por qué hicieron eso las chicas? No, no entiendo. Ay, es porque las mujeres me ven como una mujer fatal. Sí, yo las intimido y ellas proyectan sus inseguridades en mí. Estoy harta de esta situación, harta. No, no son por tu paz. Vale, Salia. Chao. No, es que por eso me peleé con tu amigo. Chicos, lo mejor va a ser que me vaya. No, no. ¿Cómo te vas a ir? Está todo bien. Ahora nosotros vamos. Hablamos con las chicas. No, 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 ¿entienden? Ellas hicieron todo esto porque los aman. Y ustedes son divinos, chicos. Por favor, no le digan nada a Simón, ¿sí? Por favor. No, 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 no. Gracias. Chao, tranquilo. Uf. No, las mujeres son todas, pero todas unas turras. Igual, igual, si hicimos cualquiera la novia de Simón, chicos. No, 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 pará, pará, porque yo a la francesa no me la comí todavía, ¿eh? ¿Quién se comió a Juliet? ¿Les tiró onda o no? ¿Qué? ¿Qué onda? A ver, no se los estoy planteando de perseguido. Es que la mina tiene su historia. ¿Sabés qué? No, 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 no lo traen. ¿Qué decís? Si vos ni a paz. No, no, no. En Europa las cosas son distintas que acá. Y, qué sé yo, yo estoy un toque enganchado con ella, así que... Y ella también. Ella está perdidamente enamorada de vos. Sí, es más, yo estuve hablando con ella y no me dio calcio. No, pero nada. Si dijo que vos eras lo más, que eras un bombón. Dijo que sí, lo más. Bueno, no sé si lo más, no me acuerdo justo lo que dijo. Dijo que eras un caramelito, un bombón. Bueno, pero bueno, ¿por qué no dejás de perder el tiempo un poquito? Te vas con ella que ya te lo estáis planeando. Sí, claro. Dale. Vaya, anda a comprar helado. Frute. Sí, claro. Bien. Qué lindo. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta, chicos? Las chicas son cualquiera. No solo Juliet, sino todas. Las chicas, las nuestras también, cualquiera. Bueno. ¿Siempre tan protector? Sí, sí, trato. Trato cuando me dejan. Bueno, te dejo. Sos el hombre soñado. No digas nada, ¿sí? Yo no sé cómo me contengo. Aprendí, valente.